366 dólares es el valor de la multa que pagarán aquellos conductores que bloqueen la intersección en la avenida Benjamín Rosales en los exteriores de la terminal terrestre de Guayaquil al norte de la ciudad. Aunque hace varios días la ordenanza municipal está vigente, aún se ve el congestionamiento vehicular en la avenida Benjamín Rosales al norte de Guayaquil. Los conductores que salen de la terminal terrestre de la ciudad tienen dificultad para circular. Los conductores poco a poco ya están respetando, pero falta más educación por ellos. ¿Han sido multados algunos conductores por bloqueo de la intersección? En lo que va aquí, en todo el periodo que hemos trabajado, sí se ha multado a todos los conductores que bloquean la intersección. ¿Los 366 dólares? Claro, exactamente. Un chofer considera que la medida ayudará. Por supuesto, esto es lo que se va a dar. ¿Con la multa? Por supuesto, no queda más camino. Mientras otros no confían que se respete. Esa es la multa de los 366 dólares. Ya no es culpa de las personas, porque igual, usted sabe que la desesperación de la gente por querer pasar, igual se va a formar un caos. Y mientras no hay organización o alguien que organice el tráfico, a cada momento, o sea, en ciertos momentos están y cuando no están. Muy exageradas ya, o sea, por el tema de que aquí el tráfico es bien complicado. Entonces, a veces nosotros tenemos que ver cómo hacemos para poder cruzar. En el lugar se mantienen agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal. Yelena Perlazatel, Eramo Noticias.